¡Qué cara dura! ¡Que iba a empezar! ¿Te has pisado algo? Bueno, ojito que empieza ya esto, por fin. Mira como, lo que digo, en plan, lo que he dicho antes. Son personas que tienen 100% amor a sus personajes o algo, porque siempre están jugando lo mismo. Shisky con sus abus, Marvary con su guasón de confianza. Sí, que oye, la verdad que estos dos últimamente, pues sí que estaban siendo bastante encantados para Shisky siempre. Marvary, una persona que conoce a Samus, igual que Andrés. Yo creo que mejor. La sufrió más tiempo. Es como refe de cercanía, ¿sabes? En plan, cuanto más lo tienes, más la sufres, pero ya más te acostumbras. Bueno, y ahora la cosa pinta, pues que Shisky ha pillado un poquito de ventaja, le acaba de hacer muy bien esta movida, pero Marvary pinta de que poquito a poco a ver si puede rascar algo, no, ha intentado. Es que el baitito de Shisky, a veces que dices, no, si es que dentro cabe, es castigable, el api. Pero Shisky lo hace de tal manera de que es que no consigue castigarlo. No, 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 es que puede hacerlo muy bien. Es muy safe y... Es como, lo hace con el doble neir, lo hace con el downer y igual, en plan, muchas veces hemos visto que cae con el downer, lo cae justo para caer y puede hacer un api tranquilamente o escudar o lo que crea en el momento. Y a ver ahora, la vuelve el segundo Arsene, a ver si Marv puede aprovecharlo un poquito menos para quitarle esta primera estoca a Shisky. Nada, el pulm se ha quedado ahí, que no le ha pegado, pero Shisky sigue recibiendo daño, pero es que no se muere. Ahora va a retrasar todo lo que pueda para que ese Arsene se vaya poquito a poco de sus 30 segundos, y con este ya cae casi se lo vuelve a quitar. Mar que le está costando horrores quitarle unas tocas a Shisky. Aparte de lo que pesa Samus, pues que sin Arsene le va a costar bastante. Sí, le puede llegar a costar, sí que los Vakers pueden llegar a hacer muy buena jugada fuera del ledge, pero es que Shisky está ahora, anda, anda fuera todo el rato y ese minigame puede hacer mucha mella en el porcentaje, lo tiene ya casi 100%, ojita la bola que se le ha comido muy bien aquí. Marv que lo va a echar fuera, a ver si lo puede deshacer, pero Dash Attack es castigado con Dash Attack. Y bueno, pues a lo mejor uno va a tomar un poco, es que el otro… Un poco bastante más, yo creo. Una miaja. Por suerte de donde es más, sé que lleva al menos la primera stock de Shisky, pero es que la diferencia está siendo abismal de momento a Shisky, que ya lleva una ventaja, no me va a salir el siguiente, Arsene, que este tiene que ser primordial para que Mark haga algo. O sea, le acaba quitando lo que sea, porque es que si no… Shisky está jugando, güey, poquito a poco. Sí, en plan, ahora yo me volvía jugando más atrás, más a… por favor quédate sin Arsene. Muy bien visto el downplay este, ese counter, que podría haber hecho un poquitín de daño y podría haber alejado, pero ya está, se le ha acabado el Arsene, posiblemente, y bastante posible, el último Arsene de este game, y Shisky aún con dos vidas, bastante tirando al jugador de Samus, ¿eh? No, tiene pinta de que esta primera partida no se diga mucho las cosas, va a ser bastante encantada para el jugador de Giants, para el jugador de Mara Shisky, que está jugando, pues, a lo que nos estoy acostumbrado, ¿no? A un juego muy bueno. Mark, que es lo que te he dicho, saca, pero este momento crítico, que es cuando viene el Arsene, no le acaban de salir las cosas. En plan… es como que, normalmente sí que… Uf, tiene muy buen uso de Arsene, pero a veces, eso, lo que dices tú, es muy difícil, el momento en el que tiene que hacer la rematada final, se le atasca. Uf, ese feir podría haberlo atrasado bastante, pero ojito que… Ahí está, Pulu, Pulu que lo va a dejar en el videojuego, y la bolita que le va a dar en el culo, pero no va a ser suficiente aún, para rematar, para intentar ver si puede dar rematación, no va a ser suficiente, le sale el Arsene, ojo, que como haga tremenda rematada, va a ser improbable, pero posible… Lo hemos visto contra el garrote. Sí, sí. Yo creo, yo soy creyente. Uf, el problema es que ahora… Uy, pues mira. Toma, toma. Que bien visto por parte de marca. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? El problema es que está apuntando ese Arsene, esto va a ser casi un 20% más, que le va a ir subiendo poquito a poco. Va a intentar pillar al máximo por ciento, pero, uf, pinta la cosa bastante… bastante mal. Bastante mal, tanto que le acaba explotando. Con ese backer, otro de la pared, pues 1-0. Es muy bueno el backer. Sí. Lo que pasa es que Arsene es un personaje que es muy fino, pero normalmente está de pie, es alto, le entra muy bien este tipo de cosas. Cuando se mueve ya es otra cosa, ya lo haremos otro día de cuando se mueve, pero cuando está quietecito, le entra muy bien este tipo de cosas. Y un backer a Aurusil es muy buena opción para cerrar una acción agresiva de tu oponente. Bueno, oye, pues la primera para Sisky, primera que se acaba llevando. De momento no va a haber cambio de personaje, se tiene bastante claro. Yo a Mark hace mucho que, bueno, tiene un Cloud por ahí, pero a no ser que sea algo muy específico, no lo suele sacar. Ya he dicho, está a poco marcha. Sí, yo creo que sí, la verdad. Pues oye, nos vamos a la siguiente partida, a ver esto de qué manera transcurre, a ver si cambia algo por parte de Mark, a ver si consigue pillarle de alguna manera, pero Sisky de momento haciendo las suyas. De grap a fail, de grap a fail, de grap a fail. Y tío, porque me toca de momento haciendo ya un poquitín de daño, a punto de sacar el Arsena a 77% que ha subido ya Mark y también ha sacado al Arsena a tortazos. Cuidado que esto es muy bueno para Sisky porque aún no ha tocado, no hay peligro de muerte casi. Pues fíjate, le acaba de salir el Arsena, va a poder hacer algo, pero es que ya le ha sacado más de la mitad de la barra. Entonces, si no puede aprovechar este tipo de cosas, es algo que en este match, bueno, no solo en este match, sino en todos, con Jokers, te pasa mucha funcura. Y los que tocan así, mira como ha casi igualado el marcador Mark con ese Arsena. Lo son muy bien, es lo que, excepto para matar, tiene muy buenos sus Arsena siempre. Lo coge, lo envía otra vez para afuera, pero bueno, me ha extrañado que estuviera de espaldas Samos, pero bueno, si es que lo ha visto súper claro, así que he dicho, bueno, pues se acaba esto. Creo que ha usado el virre. Seguramente, seguramente, Samos ya sabemos que vuelve muy bien de todos lados. Vuelve a intentar el fail, segundo no, un poquito de bola. Vale, menos mal que ha saltado, le ha pillado con el backer, el Arsena justo cuando acaba de salir, así que pongo una buena noticia aquí para Mark, que tiene que hacer ahora un poquito de juego del suyo, un poquito de aprovechar este Arsena para darle un poquito de malcantela a Siski, pero le está costando igualmente, le está botito de ese Arsena ya. Sí, en plan, le está costando bastante y el Arsena no se va, pero ahora sí está saliendo mucho porcentaje, que es justo bastante lo que necesitaba. Y no solo eso, sino que ahora para rematar, si lo saca afuera con el backer puede hacer bastantes maravillas. Es una cosa buena que tiene que hacer. Esta línea hacia arriba puede castigar, pero es que está saliendo mucho porcentaje. Sí, le está leyendo todo, le está leyendo absolutamente todo de cómo le da. De momento es el Arsena que no se le acaba de llevar, pero muy, muy, muy justito. Así que, oye, la cosa, pinta fantástica para Siski, que tiene una ventaja bastante clara. Y bueno, aquí veo trapecios, veo cosas y aparece otro acompañante, aparece por aquí Pilches, que viene a acompañar un poquito en esta partida. Movimientos en la partida, in and out, como siempre. No hay movimientos en stocks todavía, Mark, que a veces me cuesta demasiado matar, lo estábamos comentando ahí. La gracia de estos eventos es que realmente los top players, ¿veis cómo hablan de otros top players? No en el mal sentido, sino realmente explorando y para intentar mejorar las debilidades y fortalezas. He comentado mucho que ya de por sí que a Mar le cuesta demasiado matar a Stops, ya no solo por el personaje, sino por su propio playstyle. Pero lo que sí que es muy bueno, Mark, es por iniciar errores y baitear cosas como ese grab, que parece estar siendo una de las mayores debilidades de Siski últimamente, que sus grabs son su insignia en el playstyle, por los factores sorpresa. Pero la gente está empezando a baitear, y eso le cuesta muchísimo porcentaje, una ridiculez de 66%. Es la primera vez que ha ido a Mark con un poco tan óptimo de Joker. Vamos, lo que tiene que sí. A Mar no le cuesta quitar stock. ¿No? ¿No? Te ha querido cerrar la boca por un momento, pero oye, ha cambiado un poquito esto. Parecía que Siski iba a tener todo controlado, pero es que este último Arsenal ha sido como muy decisivo. Ha sido la diferencia entre la noche y el día, el milagro de Jesucristo, llámalo X. En cualquier caso, ha caído como agua bendita del cielo. Por ende, marcarándose un pase a ser uno de los, también lo estábamos comentando hoy, quién iba a ser el primero en quitarle un set a Siski en esta temporada, porque en la anterior nadie pudo. No. Y sin esta tampoco sabéis lo que eso significa, ¿no? Es que no habría perdido un set en todo el año. Y eso es algo que jamás, nadie, creo, en la historia de Smash español ha podido ver. No, o sea, no ha habido absolutamente nadie, ni MVL, ni S, ni Pepo, ni Mar, ninguno. No, ni nadie, ni veteranos de Brawl, ni de Smash 4. Por ende, eso, todo el mundo está realmente, los tops tienen como su corralillo de, no, no, queremos ganar a Siski. Andrés obviamente encabezándolo. Pero no solo, también estaba PQ hablando de cómo lo hizo 2-3 y hoy 15, de hecho, aunque no se ha visto el stream, le ha hecho 2-3. Por ende, hay mucha gente que quiere ser el primero y realmente creo que Mark, hay gente que no lo pondría en esas quinielas, Yo sí pondría más en esas quinielas. Sí, yo sí. Cuando estábamos en los torneos de colaboración con Western Fighters, ahí tuvo sets muy, muy cerca, Mark. Y realmente, igual que este, está empezando a ser, bueno, estaba empezando a serlo, obviamente, Samus, y Siski, pues con su early lead demoledor, ese bueno y más, ya ha sido la guindilla en el pastel. Increíble la ventaja que tiene ahora mismo, de repente. Ah, de momento ha cambiado completamente todo, le ha pillado con ese, bueno, con ese misil, luego arriba, le ha hecho el spike y luego el Apex. Es más, es que lo utiliza poco, pero es que la PC que lo utiliza, siempre se quejan de la Samus de que no funciona, pero mira, él ya sabe cuándo puede tirarlo. Momento óptimo. Realmente en plataforma, de esa manera, Antechi especialmente, es muy probable que conecte. Lo raro es, cuando lo tiras, pues ahí, cuando están explotando y tal, ahí la furbo, el shifting, al golpear, hace cosas muy extrañas. Pero en un tech chase, raramente ha fallado de esa manera. Así que Siski realmente, aprovechando todas sus herramientas al máximo, Mark, una vez más, intentando brutalarse en el counter o algún tipo. Parece ser que no está lidiando con el minijuego, el clásico, como otras personas lo harían. Parece ser que prefiere arriesgarse a veces a hacer ese doble regrab en el borde sin vulnerabilidad, solo para evitar la primera bolita en el borde, que podría ser la solución. Pero creo que Siski está empezando a dar cuenta. Y está empezando a salirle muy caro. Y hasta aquí, hasta aquí se me ha sorprendido esa bola. He visto como la barra ha hecho, ya está cargado más de la mitad. Con la bola de Siski la ha metido, pues ya está a un 40%, intentando retrasar la vuelta al escenario después de morirse para que se vaya por tiempo es Arsene. Son 30 segundos y sigue durando lo mismo. Pero claro, ahora de cada golpe le saca mucho. Aunque Mark en la partida antes hemos visto que el Arsene ha sido demencial. Vaske ahora tiene mucha desventaja. Si es que no lo está tocando, así que tampoco está muy alto tanto por ciento. Así que puede hacer cositos aún de momento. Quizá le pueda salir otro Arsene. Y más, si lo consigue con el down B. Pero no está nada bien. Igualmente la situación para Mark. Se le ve ahora cómodo porque a él le gusta mucho. No jugar a trades necesariamente, pero le gusta ir paso a paso. Especialmente con el Joker sin Arsene. Y hay situaciones en las que no te puedes permitir eso. Y esta es una de ellas. Si vas paso a paso, es muy probable que interacciones en neutral es buena. Si es un Arsene. Yo gano dos y tú ganas una. Entonces nuestro porcentaje sube a la vez. Entonces hay personajes contra él no te lo puedes permitir. Y Samus, ahí por ejemplo. Claro, cuando pierdes neutral una vez, pues si es un volardo, pues te quita todo. Te ha quitado toda tu build condition y todo. Y pues no te lo puedes permitir en esta. Tienes que ser imparable, pero ahora mismo la única bola imparable que hay es la de Kiski. Ahí está. Porque la hemos visto. Y el objeto inamovible. Hablando de la bola, pues hoy hace que Kiski se ponga dos a uno. La primera que se la ha llevado él. Luego vino Mark. Y ahora, pues bueno. Solo le ha conseguido quitar una stock Mark. Así que... Un poquito duro ya esta. Clásicos tiraría a Flohans. No me extraña que viera un Game 5. Realmente cuanto más se acerca el nivel de los players entre sí. Por pura estadística y por pura lógica. Más probable es ir viendo Game 5. Si es lo que realmente le da emoción. Smashville. Volvemos a este escenario. Realmente a Joker le interesa. Creo que me parece un buen pick en el matchup para Mark. Y eso que comento. ¿Ves? Ahora que la situación está ahí bien. Obviamente por la que vamos a empezar. Entonces a Mark le gusta ir trabajando poco a poco. Una pistola aquí. Un Neira ya. Lo vamos a estar llegando en el neutral. Y cuando ocurre el win, pues Samus dice jeje. Un buen. Es un poquito la desgracia. Como siempre comentas. Pero oye. Viene la ayuda. Viene el momento de caballería. A ver si en este momento es factible. Que al menos lo ha conseguido sacar algo. Es que no la había ni tocado aún. En todo momento de toda la partida. En este segundo. En este tercer game. Pero la cosa. Igualmente. No está aprovechando muy bien Mark. Y se le acaba yendo. El Artic casi casi con un cien por ciento. Ha sido muy raro comenzar ese ataque. No ha podido golpear a Siski. Tras ese Upbeat. Era un momento muy clave. Se le ha acabado yendo esa fuerza extra. Que le sale al personaje. A ese ladrón. Por ende. Va a tener que pues. A ver realmente. Es lo que comentábamos antes. Que Samus haga tanto daño con las bolas. Especialmente. Le puede venir bien a Mark. En el sentido de. Tal vez conseguir un segundo tercer. Pero. Aún. Queda bastante para ello. Pero mira. Lo ves ya. Ese volardo. Le ha subido hasta. La mitad. Y ya este final. Realmente. Si no se como un kill book. Lo va a tener muy cerca. O incluso un rebels guard. Ahora. Cualquier ataque. Sería muy factible. Pero uy. Está buscando mejor. El edge guarding. Muy buen día. Incluso con el que los. Ha podido reaccionar. A tiempo. Pero ese file. Conectando todos los hits. Parecía que se iba a salir. A veces es como. No sé. Es muy raro. A ver cuando va a funcionar. Todo y cuando. Es que de Samus. Sobre todo. Samus. El fire. Nos estamos acostumbrados. A veces. El otro encima de la plataforma. Lo tiras. Acaba saliendo. Como ahí. Para la muestra. Más clara. Pero igualmente. Claro. Si da el último hit. Nota que el droga B. Mata bastante. En el edge. Dando por la espalda. Como siempre. Samus convirtiéndose. En una hitbox. Y que le viene bastante bien. Porque te deja positivo. Aunque estés. Al lado del otro. Uh. No. El fire. Creo que era un intento de backer. Pero no le salió. Un poco de snapback. Ahí probablemente. Está ahora sí. El bicho. En escena. Marc. Muchas veces. Le gusta mucho. Buscar grab con Arsene. O sea. Hypercell. Es que. El oponente. Realmente. Está muy condicionado. En escudar. Pero. En estos high level. Plays. Que a todo el mundo. Les comería. En top level. Eso no ocurre. Ya. Estaba. No. Estaba obligado. Hacer el control. No había damage. Por favor. Por favor. Marc está. Marc está. A puntito. A puntito. De caramelo. Que esto es un ski. Se lo puede acabar llevando. Y ahí está. Y el cortadavet. Se lo acaba haciendo. Pues nada. Tres a uno. Y ahora. Que vamos a tener. Dos o tres partidas de. Bueno. Vamos a tener. Por ahora. Lo que vamos a tener. Es poner el result. Vale. Ya es ahí.